Música Jardín Azuayo pues, aportando el crecimiento de la provincia de Santa Elena se está manifestando de una manera excelente y eficaz brindando sus servicios hacia toda la ciudadanía brindando aquellas mejoras hacia todos quienes son socios de esta cooperativa y de esa forma pues mantiene ese alto crecimiento ese alto sobresalecimiento de todas las personas que mantienen esa confianza con la cooperativa Música Bueno, el saludo y la gratitud por aquella enseñanza, aquella transformación deseamos que la cooperativa siga creciendo de la misma manera en calidad, en cercanía y en calidez que nos caracteriza como Jardín Azuayo un saludo fraterno a nuestra provincia a la oficina Santa Elena y también a nuestra matriz de Santa Elena para Cuenca Música Yo me siento agradecida porque Jardín Azuayo así sea algo mínimo siempre está presto a tener la relación directa con sus socios entonces me parece algo excelente que cada aniversario tengan esa cercanía con cada uno de los socios desde el primer momento en el que la cooperativa vino la característica que ellos tienen es el trato directo con las personas a quienes están dándole los créditos o a su vez vienen a pedir información de aquello se diferencia y se caracteriza por esa situación ya que en otras instituciones a veces no le dan la apertura entonces esa es una de las grandes características que tiene la cooperativa Jardín Azuayo Música